Un cabo de la policía está detenido, imputado de homicidio culposo, al matar a su esposa. El caso se produjo ayer en una vivienda que ambos compartían en Barrio Chateau. La fiscal Bettina Cro pidió algunos datos respecto al caso que habría sido un accidente. Ante la duda, y dado que la duda favorece al imputado, por ahora el hecho se ha calificado como homicidio culposo. No obstante, esta persona se encuentra detenida provisoriamente hasta que definamos cómo ocurrió el hecho y a los efectos de resguardar toda la materia probatoria que corresponda en estos casos. ¿Sabes si había alguna denuncia previa? ¿Por supuesto maltrato? ¿Cómo era la relación entre ambos? Por lo que hasta ahora hemos investigado, todavía tenemos mucho más para ahondar, no había denuncias previas de ninguna clase y conforme lo dicen los vecinos del lugar, era una pareja que se había conformado recientemente, no tiene tanto tiempo y se llevaban bien, no había ningún problema entre ellos.